Es un asunto que es deseoso para hablar, que no debería existir. Le llueven críticas a Hulk por anunciar que será padre por segunda vez, esta vez con la sobrina de su ex esposa. En las últimas horas, el jugador brasileño Diobaldino Viera de Sousa, mejor conocido como Hulk, anunció que se convertirá en padre por segunda vez con la sobrina de su ex esposa. La noticia que generó gran polémica y rechazo por parte de los internautas. El habilidoso delantero que juega para el Atlético Mineiro, estuvo previamente casado con Irán Ángelo de Sousa y tuvo tres hijos con ella. Anunció que será padre por segunda vez en su relación con Camila Ángelo, la sobrina de su ex mujer. Esta historia, que parece como la de una telenovela, no pasó desapercibida en los medios de Brasil, generando un sinfín de comentarios y preguntas sobre la dinámica familia de Hulk. Por medio de sus redes sociales, el futbolista agradeció a sus seguidores los mensajes recibidos por el embarazo de su actual pareja. La noticia del nuevo embarazo de la pareja actual de Hulk provocó una respuesta emotiva por parte de su ex esposa, quien compartió sus sentimientos en una entrevista con el diario Récord de Portugal. Me siento y me duermo sin entender por qué me pasó todo. El dolor es muy grande, a veces creo que me arranca el corazón. Ella era una hija para mí, manifestó la mujer quien destacó su intensa conexión con Camila. Como era de esperarse, las críticas hacia el jugador no se hicieron esperar en las redes sociales, donde muchos usuarios expresaron su desaprobación ante la situación y algunos la catalogan de hasta bizarra. ¿De verdad? ¿Ustedes qué opinan? Estaremos leyéndola aquí en la cajita de comentarios. Pronto estaremos de vuelta con muchísima más información del mundo del entretenimiento aquí en tu canal favorito Entretenido TV. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como arroba entretenido TV. No olvides compartir nuestro contenido con tus amigos y familiares. Hasta pronto.